Hola, hola, bienvenidos a una nueva clase virtual de Aprender, el canal número uno del derecho en el mundo hispano. En esta clase vamos a estudiar las magistraturas de la República Romana. Esta clase forma parte de nuestro curso de Derecho Romano. Y si querés tener acceso total a este curso, solamente tenés que suscribirte a este canal y seguir el enlace que te dejo acá arriba. Si al finalizar la reproducción de este vídeo te quedó alguna duda, te invito a que sigas el enlace que te dejo en el primer comentario para que puedas encontrar mucha más información sobre este y todos los temas de la materia. Ahora sí, sin más dilaciones, vayamos a la clase de hoy. Para dar inicio a esta clase vamos a intentar definir qué eran las magistraturas en el ámbito de la República Romana. Y básicamente podemos decir que las magistraturas eran cargos públicos ejercidos gratuitamente en nombre y representación del pueblo romano y por delegación del pueblo romano por varios titulares que las desempeñaban simultáneamente durante un periodo de tiempo determinado y que tenían la obligación de responder ante el mismo pueblo romano por sus actos de gobierno durante su gestión. Entonces, en este marco vamos a decir que las magistraturas constituyeron la nueva forma de gobierno cuando se pasó de la monarquía a la República. Es decir, que cuando cayó la figura del rey, las facultades que tenía el rey pasaron a los magistrados. Es por ello que decimos que la magistratura constituyó una nueva forma de gobierno. Vamos a ver cuáles eran las características de las magistraturas. En primer lugar vamos a destacar su electividad, porque todos los magistrados eran elegidos por los comicios, centuriados o por tribus. En segundo lugar vamos a destacar la temporalidad, porque a diferencia de lo que sucedía con el rey, todas las magistraturas tenían un tiempo determinado de duración y la mayoría de las magistraturas eran anuales. En tercer lugar vamos a destacar la colegialidad, porque las magistraturas eran colegiadas. Es decir, que existían dos o más titulares en cada magistratura. Ahora bien, cada titular ejercía por sí mismo y en forma independiente el total de las atribuciones de la magistratura. Y entre los magistrados tenían lo que se conoce como poder de veto. Es decir, que uno de los magistrados podía oponerse a los actos del otro. En cuarto lugar debemos destacar la responsabilidad, porque después de finalizado el periodo el ex magistrado debía responder moral y legalmente por sus actos de gobierno. Y finalmente la última característica se relaciona con la gratuidad, porque la función pública en la época de la república romana era un derecho y una obligación del ciudadano. Y la magistratura era un honor sin retribución alguna. Vamos a hablar ahora sobre la clasificación de las magistraturas. La primera forma de clasificar a las magistraturas se relaciona con su funcionamiento. Así vamos a tener magistraturas ordinarias, que son las que guardan relación con el normal funcionamiento de la república romana. Es decir, que eran magistraturas que existían en forma permanente y cuyas autoridades se renovaban anualmente. Este tipo de magistraturas estaban activas en épocas normales de Roma, es decir, en tiempos de paz. Pero también vamos a encontrar a las magistraturas extraordinarias, que son aquellas que funcionaban en casos de conmoción interna o de ataque exterior. Es decir, que en estos casos extraordinarios, las magistraturas ordinarias entraban en un estado de pausa y funcionaban las magistraturas extraordinarias. La segunda forma de clasificar a las magistraturas se relaciona con los poderes que tenía cada magistratura. Así vamos a encontrar magistraturas que tenían potestas, lo cual implicaba que podían obligar al estado. Y además había magistraturas que tenían imperium, por lo que además de obligar al estado, podían obligar al ciudadano. También podemos clasificar a las magistraturas según su grado. Y así vamos a encontrar magistraturas mayores que tenían una jerarquía superior en cuanto a la posibilidad que tenían para consultar los auspicios de los dioses. Y estas magistraturas mayores prevalecían sobre las magistraturas menores, porque las magistraturas menores no podían consultar los auspicios de los dioses, sino que únicamente leían los auspicios oblativos. Y finalmente podemos clasificar a las magistraturas según los honores que tenían. Y así vamos a encontrar magistraturas curules, que son aquellos a quienes se les dispensa el honor de sentarse en la silla curul, que es una silla alta y que demuestra un estatus de poder. Y vamos a encontrar también a las magistraturas no curules que no tenían este honor. Conociendo la definición de magistraturas, cuáles eran sus características fundamentales y la forma de clasificarlas, vamos a ver ahora las magistraturas más importantes que existieron en la época de la República Romana. Y vamos a comenzar hablando sobre el consulado. Y lo primero que debemos decir es que el consulado era una magistratura ordinaria y mayor y nace con la caída misma de la monarquía, porque cuando cae la figura del rey se nombraron dos cónsules. Y estos fueron los únicos dos magistrados que existieron a comienzos de la República. Esta magistratura absorbió todas las facultades del rey. Entonces dijimos que cuando cae la figura del rey, se establece una magistratura que se denominó consulado. Y en un primer momento había dos cónsules y se rotaban las funciones. Es decir, que había un cónsul que trabajaba y otro que descansaba. A medida que se fueron incrementando las funciones del consulado, un cónsul pasó a tener una función militar y el otro una función judicial hasta que se creó la pretura. El consulado gozaba de pleno imperium, pero ese pleno imperium fue disminuyendo a medida que se creaban otras magistraturas. En cuanto a la forma de elección, vamos a decir que los cónsules eran elegidos por los comicios centuriados. Y una vez elegido, el cónsul no podía nombrar a su sucesor, sino que para nombrar al nuevo cónsul se debía realizar una nueva elección en los comicios centuriados. Al principio, solo los patricios podían ocupar el cargo de cónsul. Sin embargo, en el año 342 a.C. se prescribió que los dos cónsules podían ser ciudadanos pertenecientes a la plebe. Vamos a hablar ahora sobre la pretura. Y lo primero que vamos a decir es que la pretura también era una magistratura ordinaria y mayor. Y el pretor, básicamente, era el encargado de administrar justicia. Y tenía lo que se conoce como ius edicendi. De modo tal que, al tener esta potestad, el pretor podía crear derecho a través de edictos. Y como lo vamos a ver en la próxima clase, el edicto es una de las fuentes principales del derecho en la época de la República Romana. En el marco de la pretura existieron varios pretores, pero es posible clasificarlos en pretor urbano, que se creó en el 367 a.C. y que resolvía controversias entre ciudadanos romanos aplicando el ius civile o derecho quiritario. Y por otro lado, vamos a encontrar al pretor peregrino, cuya figura se creó en el año 242 a.C., que resolvía controversias entre no ciudadanos o entre romanos y no ciudadanos. Y aplicaba el ius gentium, o derecho de gentes. Vamos a hablar ahora sobre la censura. La censura también era una magistratura ordinaria y mayor. Se supone que esta magistratura comenzó a funcionar entre los años 443 a 435 a.C. y su función consistía en la formación del censo de los ciudadanos con miras al sufragio, a la imposición de tributos, al servicio militar y a la tutela de las costumbres. Los dos censores se elegían cada cinco años, es decir, que la duración de esta magistratura es de cinco años. Sin embargo, el tiempo que tenían para cumplir con su función era únicamente de 18 meses, es decir, que en 18 meses debían realizar el censo. Y el censo se realizaba mediante un comportamiento activo de los ciudadanos, porque eran los ciudadanos quienes debían acercarse al censor. Y en caso de no presentarse al censo, podían bajar de categoría. Vamos a hablar ahora sobre las magistraturas menores. En el marco de las magistraturas ordinarias y menores, vamos a encontrar en primer lugar a la edilidad, que fue una magistratura ordinaria y menor que estaba conformada por dos ediles plebeyos. Los ediles tenían funciones de policía ciudadana, que incluía la organización de espectáculos públicos, vigilancia de edificios públicos y cuidado de víveres y edificios, entre otras funciones. Es decir, que la función del edil era básicamente una función de policía. También en este marco vamos a encontrar a la cuestura, que era una magistratura ordinaria y menor, y que tenía por función colaborar con la investigación en los casos de homicidios de personas relevantes, es decir, de sui iuris. Como por ejemplo, el homicidio de un paterfamilias, es decir, que la función del cuestor era policial administrativa. Y también en este marco vamos a encontrar al tribunado de la plebe. Y debemos destacar que esta magistratura se creó por la presión que ejercieron los plebeyos para acceder a órganos de poder. Entonces, esta magistratura fue diseñada para que los plebeyos pudieran ejercer sus derechos públicos. La particularidad esencial de esta magistratura es que podía hacer plebiscitos en su asamblea, que era denominada concilia plebis. En principio, estas normas eran sólo aplicables a los plebeyos, pero a partir del año 287 a.C. listo, estos plebiscitos pasaron a ser obligatorios tanto para plebeyos como para patricios. Vamos a hablar ahora sobre la dictadura. La dictadura era una magistratura extraordinaria y mayor. La particularidad que tiene es que es única, es decir, que no hay dos dictadores sino que hay sólo uno. Es una magistratura suprema y sustituye a los cónsules en momentos de grave peligro para la república, es decir, en casos de guerra o de conmoción interior. La duración máxima de la dictadura era de seis meses y su imperium es fundamentalmente militar. La jerarquía que tenía era mayor a la del cónsul, pero se limitaba su competencia y era el cónsul quien fijaba la duración del dictador. ¿Cómo era el accionar de la dictadura? Bueno, cuando comenzaba la dictadura las demás magistraturas quedaban paralizadas y no podían oponer su veto contra las decisiones del dictador. Y para finalizar con esta clase vamos a hablar sobre otras dos magistraturas extraordinarias que fueron muy relevantes. Primero vamos a encontrar al desenvirato que fue una magistratura extraordinaria que como el dictador concentraba todo el poder, pero estaba constituida por diez miembros y cuando comenzaba a funcionar las demás magistraturas se paralizaban. Básicamente fue depositaria del poder constituyente y en el año 451 antes de cristo creó las primeras diez tablas y al año siguiente las siguientes dos tablas, en cuya redacción participaron incluso tres plebeyos, dando origen a la ley de las doce tablas que fue la primera ley escrita. Y en este marco también vamos a encontrar al interrex, que fue una magistratura extraordinaria que tuvo su origen en la monarquía. Y su función era suplir al gobierno en momentos de acefalía. De esta manera llegamos al final de la clase de hoy. Esperamos que te haya servido y nos gustaría leer tu comentario. Como te lo adelanté cuando iniciamos este vídeo, nos financiamos únicamente a través del aporte voluntario que realizan nuestros estudiantes. Así que ya sabes, si no querés perderte ningún vídeo de este canal, te invito a unirte y a través de un pequeño aporte mensual nos ayudas a seguir creando el mejor contenido para millones de estudiantes.